Este viernes vamos a estar visitando al IPEM 119 Néstor Azarazaga de Alpa Corral y su anexo en la localidad de Las Albacas. Vamos con la oferta académica de la facultad. Y esta actividad surgió por inquietud del IPEM, que se comunicó con nosotros manifestando que estudiantes de los últimos años de ese secundario expresaban interés en carreras de ciencias exactas y naturales y querían conocer más acerca de la oferta académica de nuestra facultad. Son localidades que por ahí es más difícil que puedan llegarse hasta la universidad o que puedan ser incluidas en los viajes a la región, que se organizan desde la universidad. Entonces decidimos llegarnos hasta allá. Nos pareció que era una buena oportunidad para ir con la propuesta de ciencia callejera del Centro Estudiantes de la Facultad. Los chicos, bueno, es un proyecto que ya tiene larga historia en la facultad, pero que consiste en un conjunto de juegos didácticos, pequeños experimentos, muestras de colecciones, a través de las cuales los estudiantes, estudiantes avanzados en nuestras carreras, cuentan acerca de la oferta académica de la facultad. Vamos como equipo de secretaría académica de la facultad y también invitamos al área de comunicación académica del área central para que puedan llegarse con información sobre servicios y la oferta académica de toda la facultad. Así que, bueno, coordinamos con esas distintas instancias y logramos concretar el viaje para este viernes. Y con este proyecto de ciencia callejera, que como usted decía, ya tiene varios años y siempre es muy bien recibido, la gente se acerca, pregunta y se conecta mucho con esta propuesta. Sí, por eso nos gustaba mucho la idea de llevar la propuesta allá. Además, uno de los estudiantes tiene a su mamá trabajando en una de las escuelas, entonces de ahí también surgió la idea de los propios estudiantes de llegarnos a estas localidades con el proyecto y que vamos a poner a disposición de todos los cursos de la escuela, porque es un proyecto que engancha a niños, jóvenes, adolescentes, entonces queremos que lo puedan aprovechar toda la escuela y vamos a estar un buen rato allá con la muestra para que la puedan recorrer desde primero a sexto año. Y destacar también esto de que son las mismas escuelas las que piden, las que solicitan conocer cuál es la propuesta de la facultad en este caso, las que solicitan también el acercamiento con la universidad. Sí, sí, estamos tratando de responder en la medida de nuestras posibilidades a todas las demandas de acercarnos con la oferta académica a las escuelas de Río Cuarto y también de la región y bueno, analizando de manera especial aquellos casos en que resulta más dificultoso poder llegarse hasta la facultad para poder hacer este tipo de actividades. Bueno, nos pareció que valía la pena. El área de comunicación académica, el área central, también lo vio como una oportunidad de llegar a una zona a la que no se incluye habitualmente en los viajes a la región, así que bueno, creemos que va a ser muy fructífera la visita.